La potencia del norte frente a los pueblos del mundo, siempre presumido y vanidoso en su propaganda, demuestra ser un país de élite sin dificultades, pero en la realidad ha tenido diversos tropiezos en su sociedad. Con respecto a esto, la BBC ha sacado un artículo en el que prácticamente se está burlando de Estados Unidos, poniendo entredicho la superioridad de la élite a nivel mundial, dejando en evidencia y comparando su pobreza con la de los pueblos de Latinoamérica. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande El medio BBC en su plataforma digital ha elaborado un artículo comparando la pobreza, la desigualdad y la corrupción en la potencia del norte con los países de América Latina, destapando datos que ponen en ridículo a Washington. El medio justifica y enmascara su burla tomando información de la Oficina del Censo de Estados Unidos, donde se muestra que en ese país una familia de dos adultos y dos niños es clasificada como pobre si el ingreso familiar no pasa de los 26.000 dólares anuales. En esa calificación se encuentran aproximadamente un 12% de la población estadounidense. A su vez, compara en forma de sarcasmo y pone de ejemplo a una familia colombiana, exponiendo que si ganara ese mismo monto de dinero, equivalente a unos 10 millones de pesos colombianos al mes, sería considerada holgadamente como parte de la clase media en esa nación sudamericana. Continúa con su mofa apoyándose en el prisma de la pobreza y la desigualdad que revela el abismo existente entre los ricos y los pobres, donde el índice Gini-Maid, el grado de desigualdad en una sociedad, mientras más bajo sea el número menos desigualdad hay. Según el artículo de la BBC, de acuerdo con información del Banco Mundial, este índice llega a 41.5 para Estados Unidos. El mismo índice califica con 40.2 a Uruguay, una sociedad que en esa medición resulta más igualitaria que la de la potencia del norte. Por otra parte, el medio explica que el Banco Mundial ha intentado crear un índice que toma en cuenta algunas diferencias en costo de vida y valor de las monedas para estimar qué porcentaje de la población vive con menos de 2,15, 2 dólares con 15 al día, ajustados al poder adquisitivo de las distintas divisas. Según este método, en América Latina hay menos pobres extremos en Chile, donde esta población vulnerable es el 0,7%, por ciento del total. En cambio, según el Banco Mundial en México, llegan al 3,1% de pobres, Guatemala, el 9%, Colombia, el 10,8%, y Honduras, el 12,7%. No debemos olvidar que anteriormente ya habíamos comentado, según los datos de la BBC, que la potencia del norte existe un 12% de la población que es considerada como pobre, convirtiéndose, según el método de diferencias en el costo de vida, al gobierno de Washington, en un país con mayor índice de pobreza que muchos países latinoamericanos. Pero estas conclusiones no vienen solo de la BBC. Las Naciones Unidas tienen otro mecanismo, que es el Índice de Desarrollo Humano, que, más allá del salario, examina qué tanto acceso tiene el grueso de la población a condiciones materiales de bienestar. En un índice de 0 a 1, donde el 1 refleja a las comunidades con mayor desarrollo humano, Chile tiene un puntaje de 0.85. Está México, Brasil y Colombia, que obtienen 0.75. Mientras que Bolivia solo llega a 0.6% y Haití apenas alcanza 0.53. Volvemos a recordar que, según los datos del medio BBC, en Estados Unidos existe un 12% de la población, que es considerada como pobre. Es decir que un 88% tiene un mayor índice de desarrollo humano. En este método es donde lo único de la potencia del norte tiene menos pobreza que regiones latinoamericanas. Por poco faltó muy poco para que la BBC desplazara por completo de ser la primera potencia mundial a Estados Unidos. El medio continúa con su burla y sarcasmo en el artículo exponiendo la potencia del norte, donde manifiesta que, según estudios realizados por algunos de los expertos, indican que la pobreza estadounidense tiene efectos importantes en su política, influyendo en las elecciones. También en la difusión llegan a la conclusión de que la corrupción en la potencia del norte, en cualquier caso, sacude la política estadounidense tanto o más que a muchos países latinoamericanos. Según la BBC, entre los que tienen ese criterio se encuentra Shaila Barnes, directora de políticas en el Cairo Center, un centro de pensamiento basado en Nueva York que busca soluciones a la pobreza en Estados Unidos. Barnes usa el ejemplo de la obra de teatro política que ocurrió en las pasadas elecciones del 2020 en el estado de Florida. Un estado dominado totalmente por los republicanos para mostrar la relevancia del tema de la pobreza como manipulación en el mundo político estadounidense. Las políticas del partido republicano están tradicionalmente asociadas con más apoyo a los grandes empresarios, dejando de lado a los más débiles de la sociedad. Pero, recuerda Barnes, ese mismo electorado de Florida aprobó en un referendo una medida que subía el salario mínimo vigente en el estado. Con esta estrategia electoral, los republicanos mejoraron el nivel de vida de los ciudadanos. Disminuyendo la pobreza y el estado de Florida, elevó la aceptación de la política partidaísta, dándole ventaja con respecto a su oponente. Sin embargo, a la experta le preocupa que muchas veces esta política no responde a las necesidades o a premios de estas personas. Hemos visto en esta última década, explica Barnes, indicando, por ejemplo, el uso de discursos racistas por algunos políticos como respuesta a un electorado preocupado por el deterioro en sus niveles de bienestar material. En el artículo sale a relucir por la BBC como dejando flotar en el aire y que no quiere dejar de mencionar el tema de la corrupción, que nadie niega, sea también un tema extremadamente clave del momento en la política del país norteamericano. Basta recordar que uno de los gritos de batalla del discordante y hostil Donald Trump en su victoriosa campaña presidencial del 2016 fue su promesa de secar el pantano, como el entonces candidato se refería a la corrupción existente en Washington, ciudad creada sobre un pantano. En este año, la discusión se ha centrado muchas veces en temas de supuesta corrupción electoral. Le dice a BBC Mundo, Gabriel Sánchez, experto asociado al Centro de Investigación Brookings Institute de Washington y catedrático de la Universidad de Nuevo México. La polémica alrededor de las elecciones presidenciales del 2020 y la derrota de Trump ha marcado la percepción del público estadounidense sobre corrupción, pese a que nunca se ha encontrado evidencias de fraude en dichas elecciones. Estamos viendo niveles de récord de información imprecisa dirigida a los latinos en este ciclo electoral, principalmente a los latinos hispanohablantes. Buena parte de ese contenido se enfoca en las continuas aseveraciones de Trump sobre el supuesto robo de las elecciones de 2020, lo que está ayudando a generar percepciones de corrupción entre algunos latinos, asegura Sánchez. La BBC, de manera consciente o inconsciente, ha confeccionado un artículo donde se burla de una manera sarcástica, mofándose de la potencia del norte, poniendo en evidencia la pobreza y la corrupción existente en el país y demostrando que en muchos renglones Estados Unidos no es la potencia que dice ser, siendo más pobre que... Ah, lo dejamos ahí, para que sea usted quien tome esa decisión. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande .